El diablo Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella Con una dada jacabada Me dijo una cartinera Pues hombre a ti que te pasa Ya deja a la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra La que a mi vida se abraza Pero no entiendas hermano Sigue sonando Los a mi vida Pongan a ver si un señores Que es una historia bien cierta Que en el rancho de los López Estado de Zacatecas Mataron a una graniza Peleando la loma aprieta El líder campesino De Villaidal comentaba El hombre que lo mató Era un viejito bragado Que por más de cuarenta años La loma había trabajado El presidente del pueblo Al líder quiso ayudar Subieron a su automóvil Y empezaron a volar Hacia el pueblo Hacia el pueblo de La Bufa Donde tendrían que arreglar Por medio de sus influencias Habían logrado Y ganar Y saliéndose el agrario El hombre quería llorar Ya me quitaron la loma Y a donde voy a sembrar Y eso va pa' la raza Bragado de Zacatecas De los Ávila Nací en un ranchito Que pocos conocen Hidalgo en la mera sierra Conozco sus gustos Nadie me los cuenta Porque yo soy de su tierra Desde muy pequeño Se le vino el gusto Por los cuacos De carrera Cuatro años tenía Tal vez poco menos Su madre empezó A enseñarlo Lo subió al caballo Y le dejó las riendas Igual que a su hermano Valde Y el tiempo de fiestas Que había parejeras Comenzaron a calarle A mí me corrió una yegua Fue en días de semana Zareta Carreras de compromisos En la hacienda de Caguazas Ganaba con Blanco Fueyoki de Juama De su tío Omar Santana Y nos vamos a las carreras Siguen sonando Dos Ávila O el martes en ese de enero En el año 2007 Con solo 16 años Con rojo a Estados Unidos Sin despedirse de nadie Salió Raúl decidido Ya llegando a Dalas, Texas Que se coñe a trabajar Trabajando operadamente Pa' grandes cosas lograr Pa' progresar en la vida Y a su familia ayudar Orgullo de su familia Y a él siempre lo recuerda Y ven pidiéndole al cielo Pa' que siempre viene fuera Por eso nunca lo olvidar Quiere volver a su tierra Fue en el año 12.009 No se quería ni acordar Su padre había fallecido Y no lo volvió a mirar Y fue como a los dos años Que flores le voy a llevar Y no se me ráquen Ficaúl Farías Arriba te combate Sin mano violar de ese señor Ahora se me ha pedido la seca Ahorita complacemos Vamos a ver Espírate por ese sueño Te traigo un sol en alta Tal vez estoy soñando Pero ayer ya me voy Ya se ha llegado el día Que yo no siento tiempo Voy a buscar fortuna Que me acompañe Dios Espírate por ese sueño Espérame Espérame Porque vendré Porque vendré Te perderás La fe de mi amor Te cumpliré Hombre lo soy Que me listara treinta mil para llegar a la frontera Que llegando a San Antonio me dispara la otra feria Así me dijo aquel coyote trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo tercero en la carretera En la casa ya está más lista la cena Y si con cien se van a dormirnos la noticia no era buena Mis compañeros suplicando me decían que no me fuera Pero la crisis en el campo cada día está más fea Llegó el domingo la troca ya está más fuera Que la madre me modó que no me viera En esa noche dejamos a la frontera Saque los treinta y ni quedó pa' que comiera Por todo México y la Unión Americana Este es un saludo para todos mis paisanos Sin sonando como Sábila Y el sábado once de julio para empezar a cantar La fuga más afamada de Juanín Chapo Guzmán Se le peló a peña abierto Se le jugó del penal El artículo ha aumentado máxima seguridad Esto ya es todo regaleado No fue una casualidad Como él había prometido Con toda seguridad Yo no nací prisionero Yo no crecí en un penal Yo nací para el negocio Ya déjenme trabajar Si el gobierno quiere atarme Yo me devuelvo a pelar Ya tenía las coordenadas De toditas las prisiones Porque en cada una de ellas Ya tenía mis concesiones Cuando estén en España Yo ya vengo En una moto cabrones Música 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 Y ahí procede el corrido Cuesta de su trayectoria Pasajes de un buen amigo Música Su nombre Miguel es el gobiado Música Fue en su infancia Campesino Mucho tiempo era una tierra Música Pero traerán su destino También traerán su estrella Lo guiaron con un camino Música Cuando cruzó la puntera Música Venir siempre pa' delante Pues su ilusión y sonero Música Un pensamiento constante Se le venía a su cerebro De partir como el grande Música Hacia la tierra del sueño Música A sus padres Hijo un día Música Viejo me voy Para el norte Música Voy a buscar mejor vida Música Aunque retenes me toquen Y dale a Dios Me bendiga Música Y buena suerte Y buena suerte Me toque Música Por un rayón Música A mi compa Música A mi compa Música A mi compa Música 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 No fui a la escuela porque no pude, no porque no haya querido De eso la sol trabajaba con mi padre en el cultivo Esa maldita pobreza se había ensayado contigo Como las tierras no eran de riego, a veces no había cosechía Gracias a Dios no faltaban los frijoles en la mesa Mis hermanitos contentos y yo con tanta tristeza Con envidia de la buena, yo miraba a mis amigos Vistiendo ropa de marca y botas de congobrilo Yo con baraches de llanta y pantalones rompidos Mar tiene su apelativo y de ella es muy inventado El pueblo de Amoladera, su patria nunca ha olvidado De allá le traigo el corrido, va murubando pesado De Houston hasta Califas, de Dallas hasta Río Verde Mi compa Fidel Martínez se pasea constantemente Vive la vida, su mono nunca no espanta la muerte Tiene amigos donde quiera, aquí en el otro lado Las mujeres y el dinero, a Fidel no le han faltado En el vero a Amoladeras vive este gallo mentado Mi orgullo es ser potocino Mi oficio es ser carpintero Trabajo de sol a sol para ganar mi dinero Yo no ando de fanfarrón, lo que les digo es muy cierto Llegué hasta Estados Unidos cuando tenía 15 años Para todos en la vida, yo parecía un extraño Hasta mi propia familia, a mi me fue despreciado Soy Francisco Zanazúa, es mi nombre verdadero No soy lo que ustedes dicen, que yo he lavado dinero Con el sudor de mi frente, el honor adoro que tengo Música Ocosarco de Arisa es mi rancho, que de Carmona es mi pueblo Es a Cristóbal sin mucho orgullo, este amigo le extiende la mano Música Los recuerdos formaron mi historia, los momentos los llevo en el alma Y los sueños los voy persiguiendo, al pisar tierras americanas Música He sufrido, batallado, yo no digo que fue fácil Pero al fin yo lo logré, con muchos esfuerzos ahora estoy muy bien Música Hay mucha gente envidiosa, que a mis espaldas lo dicen Que me quieren ver caer, pero yo soy fuerte y sigo de pie Música Me gusta mucho la vida del campo, yo en un ranchito nací Anduve con pies escasos, recuerdo lo mucho que yo sufrí Ahora solo son recuerdos, trabajando recio, yo sobresalí Música Y aquí les vamos otra vez, mis paisanos de Estados Unidos Sigan sonando Los Ávila Música Y esta va para mi raza del rancho Y siguen sonando Los Ávila Música Yo no sé andar a caballo, pero si les digo, también soy de rarecho Cerra carleta con hecha y amarrar el tercio y trámelo cargando Yo también nací en la sierra, siempre maíz en la ladera Cuidaba la milpa con mi resortera Levantaba en la cosecha y me tomaba un descanso No había de qué preocuparse, pues estaba lleno de maíz el tapánico Unos frijolitos fritos y un chilebol cajeteado Música Un queso fresco en la mesa, lo mejor de todo, tortillas a mano Música Y aunque Dios me socorra, sigo siendo de rancho, compadre Música En Asmeo, Tenesí, tenía un amigo Música Nuevo San Rafael, allí fue nacido Música Ciudad del Maíz, se llama el municipio Música Aristeo Posada, el nombre del amigo Música En el 2014, porque Dios lo quiso Música Dejar a su familia, esposa y sus hijos Música Los momentos felices que vivimos juntos Música Le reclamo a mi Dios y digo que es injusto Música Como olvidar mi padre cuando estaba muy contento Música Recordaba su tierra y no invadía el pensamiento Música Se nos aprieta el pecho con un sentimiento dentro Música Lágrimas que yo no son recuerdos de mi viejo Música 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 Por osiedad del Maíz, señores Arriba San Luis Potosí, México Música 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 En la tierra potosina, el ciudad Fernández Vivo de este niño Lo miraron en sus calles Lo vieron pasearse sin ser presumido Ahora Agaí viene a su ranzo Allá por el norte Música 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 Le gustan los jaripeos Rifarse su suerte en las peleas de gallos Música Música Con amigos que lo estiman Por varios lugares lo miran paseando Él suena va a camioneta Él aguantará una nueve Lo espera Para jalarle al gatillo Cuando anda contento Es un fiel compañera Amigo de los amigos Y para enemigos Dolor de cabeza Para cantar el corrido De esta vela de Bucanás Voy a festejar Contento que ya Digo la plebada Son de San Luis Potosí Amigos que siempre jalan Colorada y maravilla ¿De dónde son estos compas? Radican en Colorado Andan en sus buenas trocas Recorriendo carreteras Porque la vida es muy corta Cuando se van para Texas Empieza la borrachera La vida hay que disfrutarla Al camomundo Ahí te quedas Lo dijo mi chalupilla Amigo desde la escuela Por colorada y maravilla El mesquitín de Carbona Señores Arriba México Por San Luis Por la raje deña Mi chalupilla Primero un cerdo de ayunto Y pegaron la carreteras Y pegaron la carreta Fueron a traer los pales Y pegaron la carreta Fueron a traer los pales Muy de esta vela seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Pero esa pesca Y buscaron la carretera Y su hijo De quince años Enseñaron Los caballos Vivian Y pegaron Chacho Montano También llevaba Un pistola Y un Treinta Treinta Cuando estaba ancha buscando, esa piel le dijo a su hijo, tú ya eres un hombrecito. Escucha lo que te digo, por mi culpa nunca ha sido mi pueblo, pa' allí están mis enemigos. Todo empezó en la cantina aquel día 7 de mayo, tú y tu mamá me esperaban. Afuera con los caballos, entré a cobrar un dinero por la venta de un caballo. Ramón estaba tomando con cuatro de sus hermanos. Se acabaron las palabras, yo maté a Ramón y a Celso. Cuando salí pa' la calle, tu madre ya había muerto, tenía un balazo en la frente. Yo lloro cuando me acuerdo. Se llama la fuga del Chapo, mi compadre. Para complacer en esa noche grabaciones de la ensamina, originalitas de las pesadas que suenen. La fuga del Chapo en esa noche. El sábado 11 de julio para empezar a cantar la fuga más afamada de Joaquín Chaco Guzmán. Se le peló a Peña Nieto, se le fugó del penal. El altiplano aumentado, máxima seguridad. Esto ya estaba planeado, no fue una casualidad. Como él había prometido, con toda seguridad. Yo no nací prisionero, yo no crecí en un penal. Yo nací para el negocio, ya déjenme trabajar. Si el gobierno quiere atarme, yo me les vuelvo a pelar. Ya tenía las coordenadas, la todita a las prisiones. Porque en cada una de ellas, ya tenía mis concesiones. Cuando se desbaño, ya vengo en una moto, cabrones. Póngale, póngale. Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama. Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma. El lomo de un buen caballo, y las algas de una dama. Saludito a tu hermanito, Diego Rodríguez, Timitú y a tu padre Chacla. Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Chale, 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 chale. Aunque me siento muy gallo, me pierdo en unas caderas. Aunque es con un canepallo, que a una dama lo que quiera. Cuando me muera, quisiera, que con mis cueros corraran. El poste de una monotera, y que lo será una dama. Y así ya después de muerto, y el cielo a mi alma reclama. Estar entre mis dos emisiones. Los lomos de un buen caballo, y las ánecas de una dama. A los amigos de los galitos, en eso no sé, señores. Cuando te oré el tartanero, ya muy tardé, si hay un tiro. El 19 de enero, hirieron a Cacibiro. Y el rancho nuevo, señores, donde los techos pasaron. Recordando unas carreras, dos pistolas dispararon. Muy mal herido Fernández, del suelo lo levantaron. A la raza de San Cayetano, desde el puerto de Chaco. Y hay el final, donde lo complacemos. Y lo llevaron, cargando, al carro por mucho más. Chulada de mi espíritu, gracias que no de mi abuelo. No te dilates, muchacho. Hace, me dice a mi abuela. Como olvidar esos tiempos, que había cosecha muy buena. Cinco de la mañana, ya iba con rojo al molino. Me levantaba temprano, para mí todavía domingo. Era la regla del jefe, así me crió desde niño. Por el cuarto primero, cerca de treinta vacas, que le cuidaba a mi abuelo. Música Burros y chivas cuateras, se miraban donde quieran. Era la vida bonita, que todo rico quisiera. Música Muy pobres se fueron. Para el otro lado, carencias tuvieron, que lo han olvidado. Perdieron su padre, quedando bonitos. Les dejó a su madre, que era tesorito. Eran cinco hermanos, su rostro bendito. Se veía tristeza, por muy pobrecitos. Pensaban en grande, miraban la gente, que venía del norte sin un regalito. Música En un cañoncito, al pie de la sierra. Zapote se llama, ahí tienen su tierra. Música Allá por Dalas Tejas, Pachito Salcedo. Vámonos al Zapote. Sigue sonando, lo sabía. Música El pato Salcedo llegó a Balas Tejas. Ya estaba cansado de tanta pobreza. Música Música Ahora son ruferos, allá anda Las Tejas. Salcedos, rufín, se llaman empresa. Música Allá por Río Verde, al pie de la sierra. Contenta, su madre siempre los desespera. Música Aquellos valientes que un día decidieron. Música Por una esperanza, cruzar la frontera. Música Algunos dicen que me porto diferente. Yo soy el mismo, los que cambian son ustedes. Aquí en el suelo mis zapatos se mantienen. Porque sé de donde vengo y no se me da ser corriente. Música La vida a mi me ha dado muchas enseñanzas. Cargas un peso y se te inclina la balanza. Hay muchos que te quieren ver alivianado. Pero nunca más que ellos, eso ya se ha comprobado. Música Eso es envidia, cuando no quieren acentrar que vas arriba. Eso es envidia, un paso en falso y para nada te criticas. Nomás hablan por hablar, para hacerte quedar mal. Parece como si no tuvieran vida. Eso es envidia, querer mirar a los demás siempre en la ruina. Es que es perdida, porque pensaron que jamás lo lograría. Envidia, envidia. Así se llama aquí donde navego yo. Igual en aquel rincón y también allá por China. Música Arriba Guanajuato, San Luis y Zacatecas. Música Y siguen sonando los Ávila. Música 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 Música